La palabra dice, que la mami yo te responderé Te enseñaré grandes cosas, que la mamó es ante tu presencia Si estás pasando pruebas, momentos tan difíciles, mi hermana, que la mamá Si estás muy enfermo, sin dinero, sin visitas, mi hermana, que la mamá Que la mamá adiós, que la mamá adiós Y él te responderá Que la mamá adiós Que la mamá adiós Que la mamá adiós Que él te responderá Que la mamá adiós En los momentos más difíciles de la vida Ten tu mirada en el Señor, porque el aire está contigo Nunca te ha dejado y nunca te dejará Si estás pasando pruebas, momentos tan difíciles, mi hermana, que la mamá Así es Así es Estás muy enfermo, sin dinero y sin visita, mi hermana, que la mamá Que la mamá adiós 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 Él te responderá Que la ama a Dios Compartiendo este lindo Y esta hermosa alabanza juntamente con la hermana Rosa Cha Y mensajeros de Guadalupe para la gloria del Señor Sigamos clamando que Dios nos irá a responder Confía en Dios, hermano Él te responderá Dios te bendiga, hermano Dios te bendiga, hermana Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer Señor, si me protege tu amor y tu poder Me llevas de la mano, me ofreces todo bien Señor, tú me levantas y vuelvo a caer Si vienes conmigo y alientas mi fe Ni escucho una canción Será que a nadie puedo mirar ni sonreír Señor, tú solo quedas Tú solo con tu amor Él está con nosotros Él ha sido fiel a sus promesas Y alabamos Jesús Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará No, no pasará No, no pasará No, no pasará Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará No, no pasará No, no pasará No, no pasará No, no pasará una vez Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará No, no pasará, no, 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 no pasará Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará No, no pasará, no, no pasará No, no pasará, no, no pasará Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará No, no pasará, no, no pasará No, no pasará, no, no pasará Y decimos este es el Cristo que yo predico y no me canto de predicar Lo testificamos con mensajeros de Guadalupe para la gloria del Señor Y yo le alabaré Este es el Cristo que yo predico y no me canto de predicar ¿Y por qué? Que sana los eternos, reprende los demonios Calma la lluvia y la gente está una vez más Este es el Cristo que yo predico y no me canto de predicar Y yo le alabaré Reprende los demonios, calma la lluvia y la gente está Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Una vez más hermana rosa Este es el Cristo que yo predico y no me canto de predicar Y yo le alabaré Sana los eternos, reprende los demonios y Él es mi salvador Este es el Cristo que predicamos y no nos cansamos de predicar Sana los eternos, reprende los demonios y Él es mi salvador Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios El Cristo que predicamos es un Cristo vivo Y que permanece para siempre Por eso Con mucha alegría Justificándolo en alabanza Juntamente con la hermana Rosa Char Y mensajeros de Guadalupe Amén Amén Hay en el cielo, miles de caminos, mundos lejanos, que giren con sol, clares de estrellas, brillantes, diamantes, ríos de fulgor, el coro dice, Soy la llama, pequeña que quiere, humilde esa niña, tu lámpara soy, sé que prefieres, mi luz y mi barro, yo sé que me amas, tu señor. Toma señor mi vida, como una ofrenda viva de tu presencia, que no permitas que la llama de la sed, lo apague, mas bien sigas en vida. Fuiste sembrando cielos y universos, días y noches, belleza y resplandos. Soles friantes, grandes luminarias, fuentes que emanan, ríos de fulgor. Soy la llama, pequeña que tiembla, humilde esa niña, tu lámpara soy, tu lámpara soy, sé que prefieres, mi luz y mi barro, yo sé que me amas, yo sé que me amas, oh sí señor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amin.